Desbordes, mazamorras y muertes, sí. Lo que está ocurriendo en Cobija, allá en Pando, también es preocupante porque varios barrios han quedado en medio del agua. Varias instituciones descentralizadas se sumaron para evacuar a las familias y evitar que las personas sean víctimas de este desastre. Prácticamente en Así Brasil, en Apari, en Volpebra, allá del lado boliviano, preocupante, esperábamos y teníamos la esperanza de que las aguas puedan disminuir, puedan bajar y no habernos afectado aquí o justamente en Cobija, en los barrios aledaños al río Acre. Entonces, preocupante porque aquí ha ascendido los niveles ya esperados, más de 10 metros. Cobija sufre las inundaciones en varios barrios tras la crecida del río Acre. Venimos también apoyando con el tema de y poniendo a disposición todo lo que son coliseos y tinglados que tenemos de la gobernación para poder albergar a toda la población. Las autoridades atienden esta emergencia allá en Cobija, en Pando, pero que dice la alcaldesa justamente, vamos a escucharla. Llegando a 15 metros estamos con 14 metros y medio, ¿no? Todos estos barrios están completamente bajo agua, no las viviendas bajo agua, muchos barrios que ya se les ha también iniciado, se ha empezado a aportar la electricidad porque el agua también empieza a subir como ser barrio primero de mayo, ¿no? Desde la noche se empezó a evacuar. En este momento tenemos albergues habilitados, son cinco albergues, tenemos más de 400 personas en el albergue, pero en total son casi 2.000 personas que se han salido de sus viviendas, que están en diferentes lugares, entre albergues, casas de familiares, etcétera, ¿no? Y atención, queremos reflejarle cuál es la realidad a esta hora en Cobija. Queremos agradecer al periodista Carmelo Cartagena de TVU Pando. Gracias por acceder a este contacto, Carmelo, lo que vemos nos preocupa mucho. ¿Qué tal, Bania? Claro que sí, el cauce del río Acre ha alcanzado en su tope máximo de 14.46 centímetros, 14 metros 46 centímetros acá en la ciudad de Cobija. Cientas de casas han sido damnificadas por el desborde del río Acre. Más de 5.000 familias evacuadas a diferentes albergues habilitados como también en diferentes casas particulares o familias donde se han alojado mientras dura la inundación acá en la ciudad de Cobija. Aquí estoy con un vecino que no creyó que la inundación iba a afectar su domicilio. Venga por acá, doctor, por favor. Muy buenas tardes. Estoy con el abogado Luis Vargas. ¿Cómo está, doctor? ¿Preocupado por lo que está pasando? Bueno, preocupado una vez más. Esta es la cuarta oportunidad que llega la inundación a esta zona. Pues al principio teníamos la esperanza de que pueda bajar, ¿no? Sin embargo, el río fue cada vez subiendo, incrementando más y el extremo que tuvimos que sacar nuestras cosas afortunadamente, oportunamente. Y esa es una preocupación que se da pues constantemente y ya este es el segundo año consecutivo y considero que es importante que esta zona pueda declarar una zona roja a fin de que pues podamos estar liberados de muchas, de muchos impuestos. Porque lamentablemente se sigue pagando en la misma situación que ya es el lugar es inhabitable, ¿no? ¿Cuál es su casa? Es el fondo que ven es una tienda con la esquina de la playa. Sí, totalmente perjudicado porque esa era la tienda de mi madre y también pues teníamos inquilinos y esto pues se trae a tener la economía de muchos, ¿no? Los que vivimos en estos lugares. Ahora se espera, ¿no? A que baje lo más pronto el agua para volver. Estamos en la espera de eso. Creo que los datos que se tienen que manejar tienen que ser más técnicos de parte de la unidad de gestión de riesgos, tomando en cuenta que ya no es la primera vez que nos llega este tipo de inundaciones. Por decir, en el 2015 decían que ya hemos llegado a los 15 metros. Sin embargo, los 15 metros marcaba aproximadamente la altura del medidor de esa casa. Pero ahora estamos supuestamente a los 15 y la altura es más baja. Entonces, como que hay algo que no está cuadrando ahí, ¿no? Entonces, sería importante la unidad técnica que maneje datos más fidedignos. Bueno, palabras de un vecino de acá del barrio Villamonte, de la ciudad de Covija, uno de los barrios afectados por la inundación. El Distrito 1 completamente se ha inundado, muchísimas casas halagadas. También en la zona periférica como ser el barrio Frontera, el barrio Santa Cecilia también que se encuentra en el casco viejo de la ciudad. El barrio Cataratas, es decir, muchos barrios primero de mayo están también casas afectadas por la crecida del río Acre. Es importante, Bania, que las autoridades de las ciudades brasileras que manejan el dato también de la crecida del río han señalado en las últimas horas, bueno, en los últimos minutos que el agua ya ha descendido al menos un metro en esta zona fronteriza de la amazónica del país, tomando en cuenta que el tope máximo fue de 14 metros 46 y ahora se encuentra con 13 metros con 26 centímetros. Esta es la información que le podemos reflejar de Covija. Bueno, anoche llegó un avión Hércules con enseres, con ayuda humanitaria evaluada en más de 50 mil bolivianos. Nos estuvo el viceministro de Defensa Civil acompañando la llegada de este Hércules a nuestra ciudad. Gracias, Carmelo Cartagena, por este excelente trabajo reflejarnos también la realidad. Mira, tú estás en medio del agua prácticamente, donde un barrio se inundado. Son ocho los barrios, por lo menos nos decía la alcaldesa también. Si nos puedes un poquito mostrar el panorama y estamos viendo, miren, las casas inundadas, animalitos. Claro que sí, me he metido al agua. Como ustedes pueden observar, la bota completa me está cubriendo, pero hemos visto a un vecino al fondo, al fondo, donde el agua le estaba llegando al pecho. Muy coracudo el vecino que se largó al agua para solamente ingresar a su vivienda. Pero también, mediante imágenes con drum, con drum que hemos utilizado esta mañana, hemos visto casas completamente ya tapadas por el agua, cubiertas por el agua. Hemos estado navegando el río Acre a un metro y medio escasamente para que también el puente de la amistad que une Bolivia y Brasil tope el agua. Sin embargo, los dos ingresos, tanto del lado boliviano como del lado brasilero, ya también se encontraban halagadas por el agua. La fuerza naval, la armada boliviana, ha restringido el paso vehicular, ha cerrado el puente. Ya no hay paso por este lado hacia el vecino país de Brasil. Mientras que por el otro lado, también las casas, las viviendas de la ciudad de Brasileia, de Pita-Ciolandia, también se encuentran bajo las aguas en el lado brasilero. Hemos utilizado también un deslizador que nos ha otorgado la Universidad Amazónica de Pando, donde hemos también realizado el recorrido por diferentes zonas, por diferentes barrios de nuestra ciudad. Gracias, Carmelo, por este reporte completo. Una vez más, por reflejarle a todo el país lo que está pasando en Cobija, Pando. Si algo hay que destacar es que la población está preparada para este tipo de situaciones, porque se ha hecho la evacuación a tiempo. De todas maneras, los daños materiales son de consideración.